Estoy nervioso. Es que me coloco nervioso ante las preguntas. ¿Qué más el día domingo? El día domingo. Porque hoy día es Chile, ¿no es cierto? A ver. Hoy día es Chile, ¿no es cierto? Nosotros, ¿no es cierto? El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Antes de Cristo resucitar... ¿Está bien? Yo no sé usar preservativo, además de considerarlo abortivo. Yo no sé. Las creencias no se pueden apartar de lo que uno siente, pues. Es que yo nunca voy a robar. Y tú vas a decir, ¿por qué? Porque no sé robar, pues si yo no tengo idea de nada. Es que espérate. Está bien. Espérate un poquito. Dios. Es el día de Dios, día de descanso. No, pero no, pero ¿qué? No. Porque lo que uno es, es lo que uno es. No, déjame terminar, pues, weón. Te pido perdón. Está mal lo que hice y prometo que no te lo voy a hacer nunca más. Está bien. Entonces, ¿qué va a hacer después de la primaria? Está bien. ¿Qué son las primarias? Chuta, difícil pregunta. No sé. No tengo idea. No, no sé. No, 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 no votado eso. Chuta, perdón. Estoy, estoy un poco, no es cierto, un poco afligido. No sé. No tengo idea. Dios, porque creo en Dios. ¿Sabe o no sabe? No. Puta, perdóname, me da vergüenza, pero ¿qué pasa este domingo? ¿Es verdad que el día del padre? Sí. Ahí, weón. ¿Eso era? Bueno, pero sé el día del padre. Un saludo a todos los padres, ¿ah? En su día. ¿Lo dije bien? Ya corta, weón. Te juro, ya mi hijo ya no, ya para la wea, vos concha tu madre. No, no, ya para la wea, vos concha tu madre.